Parece difícil de creer cuando vemos a María Angélica caminando con mucho esfuerzo por las calles de la Unión, apoyada por los bastones, que eso fue producto de un problema sin mucha complejidad médica. Hace más de un año acudió al Hospital Juan Morey para atenderse de algo que ella creía era simple. Cuando fui a hacer la consulta por un orzuelo en el ojo izquierdo, que en ese momento me había salido, era algo pequeño, pero yo quería saber qué pasaba porque había ido a la farmacia y no quisieron darme nada sin receta. De acuerdo al relato de María Angélica, en el hospital, el médico de turno junto a una enfermera a quienes se identifica por sus nombres y apellidos, le inyectaron un analgésico, el cual habría sido inyectado de mala manera, lo que le fue provocando un deterioro en su salud. Además, asegura que fue en reiteradas ocasiones al Hospital de la Unión por atención de urgencia, la que no fue prestada, y en una clínica acudieron a su llamado de ayuda. Me hicieron un cultivo donde salía que había tenido una bacteria y esa bacteria seguía lo que había sido intrahospitalaria. Pasó el tiempo y seguía en esas condiciones, mi pierna quedó muy grande, empezó a crecer, los músculos se me empezaron a atrofiar. Llegó el día que no sentía mi mano, estuve cinco meses en cama, peor que un pollito arrastrándome, se me salió todo el cuero de la pierna, muchos meses sufriendo con esto. A pesar de su situación, María Angélica dice que en vez de recibir ayuda, la atención fue todo lo contrario, con un trato despectivo e insultante de parte del facultativo. O sea, no tuve nunca una respuesta y aparte malos tratos psicológicamente. Estoy con psicólogos hace muchos meses tomando muchos medicamentos que me están dando, pero la gran mayoría son muestras médicas. El drama ha modificado la vida familiar, la que se ha afectado hasta el punto de la convivencia diaria, con los problemas que arrastra esta negligencia. Mi hermana duerme, duerme en una cosa como un invernadero, o sea, con tubos de PVC se le hizo así una cosa y ella se mete debajo y ahí se tapa encima, porque la pierna no resiste que le toque ni la sábana. Entonces imagínense qué tipo de vida es para una persona que nunca tuvo un problema, ¿cierto? Y por un orzuelo en una vista, estar en esas condiciones. La respuesta del hospital no se ha conocido, menos la de los profesionales aludidos, aduciendo que cualquier pronunciamiento será por los conductos regulares, los cuales tampoco se han sabido cuáles serán.